El dirigente castellano Manchego repite que es diabólico que el futuro de España dependa de prófugos independentistas y las redes le retratan, todo depende de vosotros. Emiliano García Pecha ha hecho un parón en sus vacaciones para acudir a los medios de comunicación, y analizar el escenario que se le ha quedado a Pedro Sánchez tras no conseguir más votos el 23 julio sin depender, de nuevo, de los independentistas. El presidente castellano Manchego siempre se ha mostrado, de puertas para afuera, muy crítico con la relación y los pactos de su jefe con los separatistas catalanes. Lo quiere dejar bien claro y así lo intenta prácticamente en cada aparición pública cuando el tema está candente. A Pecha le ha venido bien, y sigue con su táctica de mostrarse crítico con Sánchez de cara al público para así atraer votos de centro e indecisos. Sin duda, uno de sus temas preferidos es el de los pactos del presidente del gobierno en funciones con sus socios de Cataluña. Tras el 23 julio si durante estos días de entrevistas durante las negociaciones, Pech se ha repetido como el ajo, es diabólico que el futuro de la gobernabilidad de España dependa de un prófugo como Carles Puigdemont. La legislatura está condenada a empezar al filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ha expresado en los micrófonos de Radio Castilla La Mancha el Barón Socialista. También aprovecha el escaparate de la radio pública de la región que dirige para afirmar que es triste que la gobernabilidad de España, y su futuro político más inmediato dependa de un prófugo de la justicia, de algo que realmente puede decidir en el Estado sin renunciar a acabar con el Estado. Más allá de que sea un mensaje repetido una y otra vez por García Pech, miembros del Partido Popular, como el vicisecretario de Organización de los Populares Miguel Tellado, y algunos usuarios de Twitter no han dudado en contestar a estas declaraciones. Y es que, por mucho que se queje el presidente castellano Manchevo, cambiar esto solo depende de ellos, ya que Alberto Núñez Ceijó abrió la puerta a unas negociaciones entre los dos partidos más votados, y Sánchez le cerró la puerta en las narices. Por lo tanto, los primeros que pueden evitar esta situación diabólica como dice Pech, y convertir a Putemón en la pieza clave del futuro de una España que no quiere, es el PSOE al que pertenece.